Hola, yo soy Juana María Roca y ella es Laura y somos chicas que estudian en la Universidad de Pamplona y bueno, queríamos dedicar nuestro minuto para ayudar a Haití, contando que nuestra acción solidaria fue donar ropa, zapatos y juguetes y algunos alimentos a chicos de los estudios del tercer mundo, yo también, o chicos con síndrome de Down o donar dinero a países. Entonces hay que decir que habéis acertado muchísimo.